En las páginas de un diario Chico por favor, háblame de Maracaibo Que han pasado varios años y nadie me quiere hablar A vos te voy a contar, le dice Chico a Ricardo Pero vais a ver muchachos, ganas te van de llorar Ricardo eso da tristeza, el sur ya está abandonado Continúa marginado, sumido en lodo y bajeza Yo te digo con franqueza, que habiendo tanto dinero Lo prestan al extranjero y al pueblo le hacen promesas Chico por favor, háblame de Maracaibo Que han pasado varios años y nadie me quiere hablar A vos te voy a contar, le dice Chico a Ricardo Pero vais a ver muchachos, ganas te van de llorar Van a huelga los choferes, también el estudiantado Protestan con las mujeres, de mi pueblo estrangulado Porque reina la miseria, y el hambre a mi pueblo arrasa Nadie sabe lo que pasa, la cosa se ha puesto seria Chico por favor, háblame de Maracaibo Que han pasado varios años y nadie me quiere hablar A vos te voy a contar, le dice Chico a Ricardo Pero vais a ver muchachos, ganas te van de llorar Ricardo le dice a Chico de una manera sensata Será que ya se olvidaron del tiro por la culata Sin desearle mal a nadie, yo les quisiera decir Que el Zuliano nunca olvida y se les puede repetir Chico por favor, háblame de Maracaibo Que han pasado varios años y nadie me quiere hablar A vos te voy a contar, le dice Chico a Ricardo Pero vais a ver muchachos, ganas te van de llorar Laric です Chico de una gran 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 bol Gracias.